Pues sí, tal y como has dicho, mi marido Pablo González, periodista freelance, se encuentra en la cárcel de Radoma en Polonia. Lleva ya dos años pasando prisión preventiva que se prolonga cada tres meses. Está en una situación muy dura, en condiciones casi inhumanas. Él está considerado preso peligroso, con lo cual lo tienen en aislamiento y semicomunicación, lo cual quiere decir que debe permanecer 23 horas dentro de su celda, solo tiene una hora para salir y que no le deja comunicarse con su familia ni siquiera por teléfono. En estos dos años que lleva en prisión, solo nos han concedido dos visitas, una visita al año, y como he dicho, ninguna llamada de teléfono. Lleva dos años sin hablar con sus hijos, menos los dos pequeños. Pues el mayor solo ha hablado con él en una ocasión, lo mismo que su madre. En estos dos años de investigación, que dicen que están investigando el caso y que por eso no puede salir del libertad condicional, porque pudiera obstaculizar esa investigación, pues bien, en estos dos años las autoridades polacas no han presentado ni un solo cargo en su contra, ni una sola acusación de hechos delictivos concretos y ni una sola prueba. Va a cumplir dos años en prisión el próximo 28 de febrero y todavía a día de hoy no tenemos ni siquiera fecha de juicio. Sus abogados no pueden acceder al total de las actuaciones de la Fiscalía, con lo cual, entre que no han presentado cargos ni pruebas, pues no saben de qué exactamente lo tienen que defender y esto obstaculiza la labor de la defensa. Por lo tal, en menudo Pablo González se encontrará indefenso, incomuncado. Hacemos un llamamiento ciudadano para que puedan apoyar, hay una plataforma que se llama Free Pablo González. Por favor, solicitamos la ayuda ciudadana para poder conseguir la libertad de prensa y defender nuestros derechos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.